Buenas noches Pero hay una información que dice que Maduro bloqueó el RTM para que pudiera darse esta transacción ¿Qué información tienes? Bueno, yo creo que el dictador Nicolás Maduro va a querer hacer lo que sea Cualquier cosa para tratar de evitar y de impedir que los trabajadores de la salud reciban ese bono que el presidente Juan Guedillo les ha prometido Yo creo que debíamos estar preparados para eso, para que la dictadura hiciera cualquier cosa Así que tendremos que buscar cualquier otro mecanismo, cualquier otra fórmula para que los recursos lleguen a manos de los trabajadores Que están primero muy agradecidos y segundo muy esperanzados de esa ayuda de que si bien es cierto no es muy grande Es una ayuda importante para quienes no están ganando absolutamente nada y tienen un salario de hambre y de miseria Así que yo estoy seguro que Guaidó ya debe tener su plan B y el plan C y el D y el E para que esos recursos lleguen a manos de los trabajadores de la salud de cualquier forma Bueno, tú sabes que aquí acaba, es que me está llegando ahora, ¿no? Una comunicación de Sudeban que dice que ellos quieren prevenir, combatir y minimizar los riesgos asociados a los delitos de legitimación de capitales Financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva Y para que, que ironía, ¿no? Sí Qué gran ironía, ¿no? Es que esta gente se descarada, de verdad Qué descaro, chico Pero bueno, entonces aquí dicen, a operaciones inusuales a través de la plataforma digital denominada RTM La cual presenta características bajo la modalidad de cuenta virtual Mira, es que no tienen perdón de Dios, ¿vale? No tienen perdón de Dios Primero son muy caraduras y segundo son muy torpes también Son muy torpes porque nadie, 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 nadie les va a creer que ellos están preocupados por el lavado de dinero Que están preocupados porque no entre dinero sucio al sistema financiero venezolano Es decir, si estuvieran preocupados por eso, bueno, Alex Saab no hubiese hecho todo lo que hizo Con los reales de la corrupción y con todo el manejo de las cifras astronómicas que manejó durante muchos años Alex Saab Así que son caraduras, son bien torpes y son insensibles también Bueno, eso ya lo sabemos, eso no es novedad en ellos Ellos saben, ellos saben mejor que nadie que nuestros trabajadores de la salud merecen no solamente ese bono muy humilde Que Guaidó les ha conseguido, sino merecen 20 veces más que eso Y como ellos no han podido conseguirles ni un centavo No quieren que otras personas hagan lo que ellos no han podido hacer durante más de 20 años No es que no han podido, es que se lo embolsillan, Gustavo, a ellos no les interesa Si no llevarse lo que puedan, claro Se lo roban, así es, se lo roban Pero tú hablabas del plan BC Que Guaidó, yo también espero que lo tenga para poder pagarle a los médicos Y habíamos estado hablando del plan ABC Si no iban a elecciones y ya lo plantearon El plan es Escuchar a todos los sectores Sus visiones Y entre todos, en por lo menos 10 días Tener ese plan Que presentarle al país ¿Qué piensas de esta reacción de Guaidó? Todavía no ha reaccionado El Movimiento 20 de Venezuela Ledesma han preferido como reunirse Porque los hemos llamado para que digan su parecer Y no están disponibles todavía Creo que hasta mañana Pero que nos adelantas tú Porque tú estabas pidiendo ese plan B Sí, yo tengo meses pidiendo un plan No un plan B, un plan Un plan, una hoja de ruta Un plan de vuelo Para saber qué es lo que vamos a hacer Ahora, yo lo que creo es que El plan no se puede circunscribir solamente A un grupito de personas Y aquí permíteme hacerle una sugerencia Y una recomendación a Juan Guaidó No se trata No es que no sea importante Consultar a María Corina A Ledesma A Ramos Alú A Borges A Leopoldo Es decir Yo no estoy minimizando Y no le estoy restando importancia A que eso se haga Pero yo creo que hay que Convocar es al país Al país entero Hay que convocarlo A discutir A analizar A debatir Qué es lo que vamos a hacer En las próximas semanas Y en los próximos meses Mira, aquí hay 335 municipios Yo le propongo a Guaidó Que empiece a hacer Ya A partir de mañana Sin esperar Lo que respondan los líderes Asambleas virtuales Municipales Hay que hacer 335 asambleas Virtuales Municipales Así como tú y yo Estamos hablando Por Zoom Hay que hacer asambleas Con los municipios Del país Hay que hacer asambleas Con las parroquias Del país Hay que hacer asambleas Con los estados Del país Hay que ampliar El radio De acción Por favor Presidente Guaidó No se encierre Solamente Con los mismos De siempre Hable con el país El país Nacional El país Nacional El país opositor El país Demócrata Está mucho más allá De María Corina Ledema Leopoldo Borges Ramos Alú Hay un país Que no milita En partidos políticos Hay un país Que no está Dentro de los partidos Hay un país Que quiere ayudar Y que está esperando Que lo convoquen Bueno Hágalo Hágalo Convoque al resto Del país Y dígale Cuál es el plan Y someta ese plan A un gran debate Nacional Para que todo El país Y todos los venezolanos Puedan aportar Y colaborar Y coadyuvar Al éxito de ese plan Mira me están diciendo aquí Porque lo pregunté Mientras hablaba contigo Que si hay Una opción Si hay una opción Y 62 mil Me dicen 62 mil Venezolanos Van a aprender Cómo evadir ese bloqueo Me parece Super interesante Te tengo que despedir Es que tiene que haber Siempre nos hace cortico Pero te veo el próximo jueves Tranquila Nos vemos el próximo jueves Gracias Un abrazo Ahí ya te respondí algo Por lo menos Mi querido Gustavo Azúcar Con nosotros cada jueves Felicidad Y que te cuide Cuídate mucho Igual cuídate Aguacate Express Les quiero hablar De Aguacate Express Porque les quiero pedir Que no se vayan a embarcar Con transportistas De carga internacional Piratas Que dicen que le llevan Esos paquetes Y la carga Que usted quiere poner Hasta el destino final Y no le van a cumplir Bueno porque son piratas Pero en Aguacate Express Si Porque tienen 20 años De trayectoria En la industria logística Y el envío de mercancía Realizan toda la operación De recepción De manejo De clasificación De identificación De reembalaje De posteo De tracking La ubicación arancelaria La declaración de exportación El llenado de contenedores Y el despacho a puerto Para su destino final Todo bajo el seguimiento Del control Automatizado Que hay allí En esa gestión Recuerden que sigue la promoción Cuando lleve tres cajas Una es gratis Aguacate Express Aguacate Express Está creciendo De manera ordenada Y ahora quieren Que usted vaya A la nueva sede Les doy el teléfono Y la dirección Es el 6510 Del Northwest 84 Avenida Aquí en Miami Y el número Es el 786-374-8962 Y el 786-448-4225 También tienen sede En New Jersey En Nueva York Y en Filadelfia Aguacate Express Usted envía más Y paga menos Al regreso de la pausa Hay una entrevista Que realicé A uno de los voceros De NOA Muy importante Porque ahora Hay movimientos Allí en el océano Que quieren anunciarnos Que podrían ser Una amenaza Y esta información Es súper completa Como ellos han mejorado Actualizado los satélites Para darnos a nosotros Un pronóstico más atinado Así que con estos expertos En esta época En la que hay mucho movimiento Una temporada Que empezó antes Que es muy muy activa Desde el punto de vista De los huracanes Es información Súper valiosa Así que no se la vaya a perder